Pulas, acaba la corte, imagínense, de ordenarle al gobierno que devuelva mil millones de pesos a una señora Azcárraga de un juicio que se llevó en el sexenio pasado, pero a los ministros de la corte no les preocupa, esos son tranquilos, pero imagínense lo que representa entregar mil millones, cuántas becas para niñas, niños con discapacidad, vacunas, apoyo a la gente más pobre, son unos insensibles, porque pueden alegar de que la ley es la ley, ¿y qué? ¿Y la justicia? ¿Dónde queda? Que estuvo mal llevado el procedimiento. Bueno, ¿por qué no reponen el procedimiento? ¿Por qué no se plantea que se reponga el procedimiento y se haga justicia? No es de que, ah, no presentaste a tiempo el escrito, te faltó ponerle la fecha, no asististe a la audiencia. Entonces, ¿cómo no se van a dar cuenta de que se trata de mil millones de pesos? ¿Qué no están ahí para impartir justicia? Entonces, eso es un problema que tenemos. Entonces, si se puede llegar a un acuerdo y recuperar recursos, pues ya lo hemos hecho, lo hicimos en el caso del gas, esto de los reclusorios, y en otros casos.